Buenas noches, San Fernando de Incahuasi, de Cusco. Sí, un saludo cordial aquí desde el distrito de Incahuasi. Yo primeramente quería agradecer por la invitación. Nosotros estamos aquí en la región Cusco, provincia de la Convención, distrito de Incahuasi, a unas 11 horas de Cusco y de la ciudad capital, Quiabamba, estamos a unas 7 horas. Creo que somos la cooperativa más lejana del Perú, pero sin embargo tenemos el mejor café de Perú y también estamos de aquí hasta Lima, son unas 30 horas que llevamos café pergamino para hacer el proceso y poder hacer posible el tema de exportación, ¿no? Nuestra cooperativa San Fernando cuenta con 428 socios, de las cuales 98 son mujeres y tenemos las certificaciones orgánicas First Try y SPP. Y aquí el primer problema que hemos atravesado como cooperativa es el tema de las restricciones para llevar nuestras asambleas en donde nosotros tenemos que renovar los directivos, ¿no? Y también actualizar los documentos legales de la cooperativa. Eso ha sido un factor negativo para la cooperativa porque nosotros trabajamos con entidades financieras internacionales de las cuales canalizamos los fondos. Nos ha dificultado, todavía estamos en ese tema de poder sanear. Y también uno de los principales problemas, igual creo que los compañeros que también, es el tema de las restricciones dentro de las comunidades. Quizás aquí las entidades que les corresponde hacer cumplir la normativa de estado de emergencia, como la base militar, como la municipalidad, el sector salud, en su momento no han desarrollado un plan COVID, quizás como también el estado, ¿no? Que creo que estaban con algunas medidas erradas. Creo que eso ha sido reflejo, ¿no? Aquí tenemos también la autoridad local autodefensa, que también nos han estringido que nosotros hagamos nuestras actividades con normalidad. Nosotros como cooperativa hemos tenido que parar un mes nuestras actividades y después retomar porque teníamos que continuar con el proceso de nuestra certificación porque todas las cooperativas que tenemos anualmente, anualmente se pasa, ¿no? La auditoría para renovar una certificación, ¿no? Eso ha sido uno de los aspectos que tenemos y felizmente aquí nuestro distrito es afortunado. Tenemos pisos microclimas adecuados para la producción de café y felizmente el tema de la demanda al mercado exterior creo que para nosotros por haber cumplido con la calidad, con los clientes y también por haber cumplido el tiempo, los plazos y no hemos tenido, ¿no? Las demandas más bien se han incrementado porque tenemos un café promedio de 84 puntos y también ha sido muestra que hemos quedado en segundo lugar en el concurso de Estados Unidos del sello SPP. Lo que ahorita un poco estamos, de alguna manera, es preocupados porque el tema de acopio estamos ahí trabajando pero siempre hay restricciones, ¿no? Aquí dentro del distrito y eso es un poquito que nos complica pero yo creo que por la unidad que tenemos, los socios, los directivos, el equipo técnico de la cooperativa y vamos a salir adelante porque nosotros empezamos a exportar desde el mes de julio y creemos que este año vamos a cumplir siempre con el tema de optimismo, ¿no? Con nuestros clientes y poder garantizar que el siguiente año también nos sigan comprando, ¿no? Sí, justamente un poco que escuchando a mis compañeros, ¿no? Nosotros también creo que hay que fortalecer el tema asociatividad, el sistema cooperativo tanto a nivel en cada región pero también en el tema de los gremios nacionales, ¿no? Como la Junta Nacional del Café o también la Federación, ¿no? Y yo creo que ahí nos falta la unidad de los cafecultores para poder hacer llegar nuestras inquietudes, ¿no? De los cafecultores, ¿no? Y también, ¿no? Yo creo que somos conscientes de esta situación acrítica que vivimos Yo creo que cada cooperativa debemos elaborar los protocolos, el plan COVID Nosotros, como Compañero de San Fernando, ya tenemos ingresado al Ministerio de Salud Ya nos han aprobado Y yo creo que con eso vamos trabajando Como decía, creo que el compañero Johnny, felizmente nosotros también Es verdad, ¿no? Que un protocolo necesita un presupuesto Y a veces, todavía te comentaba, nosotros Tenemos dificultades con el tema de financiamiento El tema de Reactiva Perú también Tiene detalle algunas cosas que no podemos acceder Pero gracias, igual, ¿no? A través de RuCapital Y Día Financiera que nos financia También nos han donado 5.000 dólares Con la cual vamos a implementar el protocolo Eso es muy importante, ¿no? Para nuestra seguridad de nuestros socios, directivos, equipo técnico Y poder cumplir con nuestros contratos, ¿no? Y también yo creo que en tema de financiamiento El Estado debe poner un poco más interés Porque algunas operativas como nosotros Tenemos casi el 90% del café vendido Con contratos ya firmados Y solo nos falta el capital de trabajo Que se ha dificultado justamente, ¿no? Con el tema de esta pandemia Porque el registro público no está atendiendo todavía Eso todavía no está demorándonos Y también yo creo que Y también coincido, ¿no? Yo creo que hay que promover el consumo interno Y nosotros, como San Fernando Nos enfocamos casi el 95% Es tema de exportación, ¿no? Nosotros exportamos 17 contenedores Este año tenemos promocionado exportar 20 contenedores Todavía somos una pequeña cooperativa Yo creo que es muy importante Promover el consumo interno Hay una... Yo tengo entendido Que aquí el consumo per cápita de Perú Es creo que 500 gramos de café Pero de las cuales el 80% es café soluble, ¿no? Que se consume, que ingresa de Brasil De otros países Yo creo que hay un espacio donde hay que trabajar bastante Y también un tema importante, ¿no? Es verdad, con muchas cooperativas Quizás nos dedicamos a un solo producto Que es el café Nosotros también hay que buscar el tema de la diversificación, ¿no? Nosotros, nuestro distrito ha sido Antiguamente Trabajado por los asentados El tema de la panela El tema de la chancaca Pensamos reactivar esa actividad Porque todavía tenemos equipos antiguos A unas reliquias Que queremos revalidar Y poder comenzar Con la diversión productiva Como San Fernando Yo creo que esos aspectos Es muy importante Y que hay que... Trabajarlo, ¿no? Y yo creo que también, ¿no? Aquí las autoridades Nosotros como ya tenemos Como protocolo ya aprobado Con el Ministerio de Salud Esperamos que nos puedan Bajar las restricciones A nivel interno Y poder acopiar nuestro café Y poder cumplir con nuestros Con nuestros contratos, ¿no? Y también yo creo que es muy importante Que el sector público Y trabaje de la mano Con las cooperativas A veces hay en algunos distritos Que nos ven como competencia, ¿no? A veces la autoridad local Te ve como competencia Pero sin embargo Yo creo que debemos unirnos, ¿no? Porque el desarrollo De un distrito De un país Depende de tres ejes, ¿no? Que es el sector público El sector privado Las empresas Y también las universidades, ¿no? Yo creo que hay que Hay que unir Esos tres ejes del desarrollo Es importante Los dirigentes de ese sector Lleguemos a un consenso Y poder trabajar Por el bienestar De los cafeicultores Por el bienestar Del Perú, ¿no? Yo creo que El café Mantiene Un sector muy importante Genera ingresos Nosotros, por ejemplo A nivel de aquí distrital Somos dos cooperativas, ¿no? Y más o menos Son casi mil Productores de café Familias Que se benefician De las dos cooperativas Aquí en nuestra economía Principalmente es el café, ¿no? El 95% De la economía De distrito en Cahuas Es café Y felizmente Todavía nosotros Tenemos Las variedades Que nos dan calidad Pero también, ¿no? De alguna manera Hemos canalizado Algunos proyectos Como pinilla Pinilla Y unos proyectos También de los Entes privados De ONGs Y eso nos ha permitido Invertir ¿No? En tema productivo En tema de la post cosecha Eso nos está permitiendo Quizás cumplir Con la calidad Los contratos Y eso también Nos está permitiendo Quizás lograr premios Y eso nos motiva ¿No? A seguir trabajando Yo creo que aquí Muchos que estamos En el sector café Estamos Muy comprometidos Estamos más Con el cariño Que tenemos a ese sector Porque muchos Venimos De ese De ese sector Nos hemos educado Quizás hemos llegado A una universidad Gracias al tema café ¿No? Por eso el compromiso ¿No? Les comento Nosotros en nuestra cooperativa Todos los que dirigimos La cooperativa Somos hijos de productores Hijos de socios De la cooperativa Y estamos Comprometidos Al 100% En poder Apoyar A los productores Eso es muy importante ¿No? Yo creo que Este Es una actividad Histórica Que En la que va a prevalecer ¿No? Yo creo que Es un momento Que podemos compartir Yo creo que Yo siempre Hay que fortalecer El tema La asociatividad El tema Cooperativismo Y hay que fortalecer Nuestros gremios Nacionales ¿No? Como la Junta del Café Aquí Que el señor Tomás Creo que De alguna manera ¿No? Está apoyándonos Yo creo que Es muy importante Algunos todavía No somos quizás Socios Pero pensamos Asociarnos ¿No? Para poder Hacer llegar Nuestras demandas Al gobierno central ¿No? Y muchísimas gracias Por la invitación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!